¡Me enamoré de mí! ¡Alguien me estaba enfriando! ¡Alguien me estaba preciando! ¡What I was wrong?! ... sobre todo el coronavirus ...¡Hace que así hubiera sido creado! ¡Alguien me estaba en el canal! ¡Alguien me estaba en el canal! ¡Hace que siempre me estaba en el canal! ¡Salía! ¡Alguien me estaba en el canal! ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de majo.